¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A pesar de que Shawn Mendes y Camila Cabello siguen siendo amigos tras su ruptura, su amistad ha cambiado. Algo que el mismo canadiense ha confirmado al revelar lo que realmente extraña de su relación con la cantante. Por eso hoy te presentamos Shawn Mendes se arrepiente de haber terminado con Camila Cabello. A pesar de que Shawn Mendes ha estado concentrándose en su nueva música, el cantante trató de ser sincero con sus fans al recurrir a sus redes sociales para compartir un video de él frente a un piano. Mientras de fondo se alcanza a escuchar lo que parece ser la melodía de algún nuevo tema, explicando que el terminar con Camila Cabello no ha sido lo más doloroso a lo que se ha tenido que enfrentar. Muchas de las cosas que también resuenan en la letra para mí son como, joder, ya sabes, no te das cuenta cuando estás rompiendo con alguien. Piensas que es lo correcto y no te das cuenta de toda esta **** que viene después, declaró Mendes. Sean confesó que no solo perdió a una novia, sino a una amiga a quien recurría cuando sentía que no podía más, dándose cuenta que ella era la única persona con quien realmente podía desahogarse. Como, a quien llamo cuando tengo un ataque de pánico, a quien llamo cuando estoy al borde del colapso. Creo que esa es la realidad que me golpeó, es como, oh, ahora estoy solo, ahora siento que finalmente estoy solo. Y odio eso, esa es mi realidad, ¿sabes? Comentó Shawn. Por otro lado, esto llega días después de que Camila reconociera estar trabajando en ella misma. A medida que envejezco, las prioridades cambian y siento que así fue para los dos. Ambos comenzamos en esta industria muy jóvenes. Es como si realmente estuviéramos aprendiendo a cómo ser adultos saludables. Esos años en los que estuvimos saliendo, incluso mientras escribí este álbum e incluso ahora, creo que mi enfoque es realmente cómo puedo ser una persona completa, dijo Camila en una entrevista con Say Lo. Aunque fue en una entrevista con James Cordon donde reconoció tener un gran apoyo por parte de amigos. Creo que en este momento se trata de amigos. Siento que en este momento estoy concentrada en mis amistades y solo en crecer como persona, declaró Camila. Así que parece ser que Camila Cabello era la única persona a la que Shawn le tenía confianza. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.